Música Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y para mí la soledad Voy a dar vuestra boca Sacaré lo que les corra de mi mente las historias Hoy su corazón se adora y sus ojos no verán Y una lágrima llorar ¡Aquí nadie va a llorar! Hemos prohibido recordarlo a besar No importa tu cariño Y si quieres regresar ¡Lleva ya por donde vivo! ¡Aquí nadie va a llorar! ¡Lleva ya por donde vivo! 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 Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que baila por donde vino A mi casa va a llorar Es decir que me orgullo Otra marcha de gozar Puedo buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno La actividad de mi amor No me voy a llorar Cuando me pienso extrañar